Bienvenidos al Instituto de Catálisis y Petroloquímica del CESID. En este vídeo te vamos a explicar cómo el hidrógeno va a permitirnos en los próximos años usar cada vez más las energías renovables. ¿Queréis saber con qué nos vamos a encontrar en el futuro? Pues en este vídeo os lo vamos a explicar. Todos tenemos muy claro que las energías renovables van a jugar un papel fundamental en el futuro. Esto nos va a permitir no solo proteger el medioambiente, sino que además vamos a conseguir energía mucho más barata que usando combustibles fósiles y por si fuera poco, estas energías renovables están a disposición de cualquier país pues se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. Las energías renovables producen fundamentalmente electricidad. Por lo tanto, cuanto más energías renovables haya, mayor será la cantidad de electricidad que usemos para todo. Esto tiene dos limitaciones. La primera es que las energías renovables no las tenemos disponibles todo el tiempo. Solo las tenemos cuando haya luz solar o cuando haya viento. Pero la electricidad la necesitamos las 24 horas del día, todos los días del año. Por lo tanto, necesitamos almacenarlas. Algunas veces, unos días. Otras veces, varios meses, por ejemplo, del verano, que hay más luz solar, al invierno, que hay menos. La otra limitación es que hay industrias como la del acero o la industria química donde el uso de la electricidad no es posible. Estas limitaciones se pueden resolver mediante el uso del hidrógeno. El hidrógeno es un gas cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno unidos fuertemente y que se puede usar para producir energía. La buena noticia es que podemos producir hidrógeno fácilmente a partir de la electricidad y acumular grandes cantidades de energía durante largos periodos de tiempo, incluso meses, del verano al invierno. Además, industrias que no pueden fácilmente usar electricidad sí que pueden usar hidrógeno directamente, como la industria siderúrgica, la del acero o la industria química. ¿Y cómo podríamos obtener nosotros este hidrógeno del que os ha hablado mi compañero? Pues la respuesta es fácil. Podríamos utilizar un proceso químico conocido como electrolisis, que no es más que la descomposición de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno gaseoso. De esta forma, en última instancia, estaríamos utilizando las energías renovables para alimentar una pila de hidrógeno de la que os vamos a hablar a continuación de su funcionamiento y os vamos a enseñar cómo funciona. Básicamente, una pila de hidrógeno es un dispositivo capaz de convertir energía química procedente de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno en energía eléctrica, que puede ser luego empleada para alimentar cualquier tipo de aparato eléctrico. Como vemos en este esquema, la pila de hidrógeno tiene cuatro partes básicas. La primera es el compartimento anódico o polo negativo de la pila, donde transcurre la reacción de oxidación, la cual implica una pérdida de electrones. La segunda es el compartimento catódico o polo positivo de la pila, en la cual va a transcurrir la reacción de reducción, que implica ganancia de electrones. El tercer componente es el electrolito, que es una disolución que contiene iones con cargas positivas que facilitan la conductividad eléctrica. Y finalmente, la cuarta parte es un catalizador. Esto es un material, como por ejemplo, una capa muy fina de nanopartículas de platino sobre papel de carbón, que van a facilitar la reacción entre nuestros sustratos, en este caso, el oxígeno e el hidrógeno. Ya sabéis las partes que tiene una pila de hidrógeno. Ahora, en el siguiente vídeo, vamos a ver los procesos que están ocurriendo en su interior. Como hemos dicho, en la pila de hidrógeno tenemos la entrada de gases, el compartimento anódico, el electrolito, el compartimento catódico y la salida del producto, que en nuestro caso es agua. De esta forma, las moléculas de hidrógeno entran en la pila por el compartimento anódico y al entrar en contacto con el catalizador, se produce la oxidación, generando protones y electrones. Los electrones viajan por el circuito externo, mientras que los protones generados se dirigen hacia el compartimento catódico, donde el oxígeno al llegar al catalizador se reduce, formando dos átomos de oxígeno cargados muy negativamente, que se recombinan con los protones, generando nuestro producto, que es el agua. Bueno, ya sabéis, las partes de la pila de hidrógeno, ya sabemos qué está pasando en su interior, pues estamos preparados para ver el prototipo y cómo funciona que tenemos aquí. Si nosotros suponemos que esta lámpara es el sol, es decir, es nuestra energía renovable, de la que llevamos hablando a lo largo de todo el vídeo, cuando el sol sale por la mañana, calentaría nuestra placa fotovoltaica y esta electricidad la podríamos utilizar en el proceso de la electrolisis, que era la ruptura de la molécula de agua que está ocurriendo aquí. Entonces, la molécula de agua se fragmentaría en oxígeno gaseoso que acumulamos aquí. Si veis, por aquí están saliendo burbujitas, que son burbujitas de oxígeno, y en hidrógeno que lo acumularíamos aquí. Estos dos gases podríamos utilizarlos para alimentar por aquí nuestra pila de hidrógeno, que es esta parte del prototipo. Entonces, como consecuencia de la actuación de la pila de hidrógeno, obtendríamos como residuo agua, que es totalmente limpio, y además podríamos utilizar y recircular a la primera parte del prototipo y como segundo producto, que era lo que obteníamos, electricidad. Esta electricidad, cuando el sol se va, podríamos almacenarla y en cualquier momento que nosotros quisiéramos, podríamos utilizarla. Por ejemplo, aquí la podríamos utilizar para mover esta hélice. Pero realmente, en la actualidad, ¿esto lo estamos, se está utilizando? Pues sí, existen autobuses y coches que actualmente funcionan con pilas de hidrógeno y se espera que en un futuro pueda tener muchas más aplicaciones. Algunos piensan que el hidrógeno es extremadamente peligroso porque es un combustible que puede llegar a explotar y almacena gran cantidad de energía. Esta idea viene de algunas películas o accidentes de hace mucho tiempo, como por ejemplo el famoso caso del dirigible Hindenburg. Los dirigibles se usaron antes de la Segunda Guerra Mundial para el transporte de pasajeros entre Europa y América. El Hindenburg, un dirigible alemán, usaba hidrógeno mucho más ligero que el aire para poder elevarse. Durante el aterrizaje, en medio de una tormenta, un rayo cayó sobre la cubierta del dirigible y este ardió rápidamente, como muestran las imágenes. De este accidente se ha culpado repetidamente al hidrógeno. Pero es muy poco conocido que la cubierta del dirigible estaba formada de papel, que es fundamentalmente celulosa. Y para hacer que fuera más resistente, se le realizó a este papel un tratamiento con ácido nítrico, formándose un compuesto que se llama nitrocelulosa. Este compuesto es más conocido por algodón pólvora. Y sí, es un explosivo. Además, para que el sol se reflejara y no calentara mucho los depósitos de hidrógeno, se añadió por toda la superficie polvo de aluminio. Y el polvo de aluminio es un detonante. Como imagináis, no es muy apropiado colocar hidrógeno. Un combustible muy potente, rodeado de un explosivo y de un detonante. Para que os hagáis una idea de lo peligrosa que es la nitrocelulosa, aquí tengo un fragmento. Es el mismo material que recubría el dirigible. Es celulosa que se le ha dado un tratamiento con ácido nítrico para hacerla más resistente. Y vamos a imitar lo que ocurrió en el accidente del Hindenburg, que durante la tormenta le cayó un rayo. Aquí vamos a simular el rayo con una llama. Y ocurrió algo como esto. No sé vosotros, yo no me subo en un aparato que esté hecho de ese material. Pero eso sí, la culpa se la llevó el hidrógeno. Es más, el hidrógeno puede ser incluso mucho más seguro que otros combustibles cuando se utiliza en un vehículo. En este experimento de la Universidad de Miami se comparó el comportamiento de un vehículo de hidrógeno con uno de gasolina cuando se produce una fuga de combustible. Al ser el hidrógeno un gas muy ligero, las llamas siempre se producirán en la parte superior, mientras que la gasolina es un líquido que tiende a formar pequeñas gotitas de spray que se distribuyen por el habitáculo, con lo que las llamas se mantienen junto al vehículo. Con lo cual, según pasa el tiempo, el vehículo de gasolina se va quemando más y más y más. Yo, sinceramente, preferiría estar en el de hidrógeno. Además, los vehículos modernos de hidrógeno están sometidos a diferentes pruebas estándar para probar que son seguros en caso de accidente, similares a las de otros vehículos con otros combustibles. Una de estas pruebas incluye, por ejemplo, disparar al depósito una bala de gran calibre y el depósito debe permanecer estable. En otras, los vehículos de prueba chocan a alta velocidad para demostrar que los elementos importantes como los depósitos o el habitáculo de los pasajeros están protegidos. En conclusión, todas estas tecnologías nos van a permitir en los próximos años usar de manera mucho más eficaz las energías renovables. Por tanto, la investigación en las tecnologías de producción de hidrógeno es esencial para poder obtener energías limpias en forma masiva, lo cual nos permitiría crear dispositivos más eficientes y que podamos obtener de forma más económica. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis disfrutado con este taller. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!